La disciplina maquinaria agrícola de origen extranjero, rubro cosecha de granos. Y en este caso, vamos a ir directamente, ¿verdad? Sí, señora. A quien ha resultado el que se llevará esta mención especial por parte del jurado. Se trata de una mención de honor y le corresponde a... CNH Argentina New Holland por cosechadora de uva y olivos inteligente. Les agradecemos entonces que se acerquen. Llegó la era de la vendimia inteligente, la nueva cosechadora de uvas y de olivos, Braud 9000. Trabaja respetando la calidad de la fruta con una potencia de consumo reducido, siendo fácil de manejar, haciendo un uso muy productivo, con gran seguridad y confort. Su mantenimiento, además, es rápido y sencillo. Y allí llega la gente de CNH Argentina New Holland. Ahora sí. Felicitaciones entonces a la gente de New Holland. Tarjeta Garicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos, en función de su ciclo productivo. Banco Garicia. Siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios. Desde bancogaricia.com.ar Bienvenido. Un minuto de compresión. Nos vemos en el próximo video. CC por Antarctica Films Argentina